La Hago Bailar Las abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manito, las hago bailar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Saco las dos manito, las hago bailar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Saco la otra manito, las hago bailar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Saco las dos manito, las hago bailar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar